Proyecto de ley número 2168-2017 del Congreso de la República impulsa la creación e implementación del centro de investigación que estará dirigido por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Yo creo que esto es muy importante porque a nivel nacional se da la dación de esta nueva ley, una ley que sale del Congreso donde tenemos la suerte y la oportunidad que la Universidad Nacional del Centro del Perú es la primera en cuanto se refiere a la creación de este parque científico tecnológico. que ha de servir no solamente al empresariado sino también a la comunidad universitaria así como a toda la población de la región central y de nuestro país. El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley del congresista por Junín Israel Aso, iniciativa que declara de necesidad y utilidad pública la creación e implementación del primer parque científico tecnológico del centro luego de varios años de trabajo. El desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país es de vital importancia y de urgente implementación. Hoy día hemos aprobado un proyecto para implementar el primer parque tecnológico con la Universidad del Centro. Yo creo que la academia, los políticos y la sociedad son la base fundamental para poder desarrollar nuestras capacidades tecnológicas que tanto necesita el Perú. Yo creo que ha sido un paso muy importante para el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra patria. Estamos contando con el respaldo y la fuerza que está impulsando la Universidad Nacional del Centro una universidad que nació como universidad comunal y hoy día se va a destacar como la primera universidad para implementar su parque tecnológico. Esta infraestructura implementará el desarrollo de la investigación cuya sede principal se ubicará en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. El parque científico tecnológico del centro estará bajo la administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Su diseño tendrá características amigables con la naturaleza y tendrá un costo estimado de 180 millones de soles. Totalmente satisfecha, congratulada, porque no solamente representa un logro para la región Junín, sino para el país y para la producción agropecuaria, para el turismo, para todos los sectores empresariales. Este es el despegue del desarrollo mediante la creación de un parque científico tecnológico. Realmente vamos a vincular tres áreas importantes, que son los empresarios, la academia y también las entidades del Estado. Entonces, ahora sí vamos a hacer realidad lo que tanto hemos propugnado, pero eso lo está iniciando gracias al apoyo del congresista Israel Lazo, nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. Los embajadores de Brasil y de Taipei, ambos diplomáticos, mostraron su disposición para apoyar la iniciativa con el objetivo de buscar cooperación e intercambio de experiencias.